Algunos hombres aseguran que se les dificulta realizar varias actividades al mismo tiempo, mientras las mujeres aseguran que lo hacen con mucha facilidad. Sin embargo, según la Universidad de Stanford en Estados Unidos, no es tan bueno ser una persona multitarea o que realice muchas actividades al mismo tiempo, pues este tipo de personas tienden a agobiarse, se distraen fácilmente con estímulos irrelevantes y tienen problemas para reflexionar. Por eso hoy le pregunté a la gente en Bogotá si se concentra o no realizando varias actividades al mismo tiempo. ¿De pronto lo pueden barrar en una? No. ¿Una cosa a la vez? Una sola. ¿Ustedes me pueden contar si realizan varias actividades al mismo tiempo, si son capaces? Sí, claro. Varias al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Y te quedan bien hechas todas? Sí. ¿Seguro? Sí. Sí, claro, las mujeres podemos hacer varias cosas al tiempo. ¿Y todas nos quedan bien? Claro, todas. Prefiero una por una. Trato de hacer varias. No, yo sí creo que es mejor enfocarse en la prioridad y hacer una por una. ¿Qué es lo que se hace?